Javier Eduardo Bonilla, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. Bueno, yo no tengo ningún problema. Dice que estoy contra el Frente Amplio y que no le guste que cambie, no me importa. Pero vamos a hablar de algo que venimos machacando desde hace mucho tiempo, porque mientras los canarios se repondrán en estos días de este shock que les dio saber los 80.000 dólares que se les van a pagar a Dresler por ladrar en la costa, y los montevideanos pierden tiempo calculando cuándo son los 300 años de la ciudad, en lugar de ver que los festejos truchos de la cosa y su imperio son una forma de subsidiar a artistas zurdos a costa de 35 años de robado de dinero a las funciones municipales reales y casi únicas de limpiar, iluminar, afaltar, señalizar, ordinar. Un fiscal en Argentina, donde aún quedan fiscales y no se masturban con la dictadura, como acá, llama a declarar al zurdo y gran director, porque es gran director de cine argentino, Adolfo Aristarain, por incitar al golpe de Estado. El director de Un Lugar en el Mundo, la película de 1992, que había presentado de forma trucha también al Oscar por Uruguay, porque Argentina no lo homologaba, porque clavó a técnicos y extras en esa ocasión, una costumbre que Aristarain, dicen técnicos y críticos uruguayos, suele tener habitualmente, y fue descalificada a la candidatura por eso en Hollywood, ganador de diversos premios Goya y en otros festivales del mundo, fue convocado por la fiscalía a raíz de una editorial en el diario izquierdista Página 12, en el que convocaba a transformar el próximo paro de la CGT en huelga por tiempo indeterminado y prácticamente desobediencia civil para derrocar a Milley, a quien define como bufón de Macri. Esto demuestra que las patotas culturales no son sólo un ejército de acomodados corruptos, sino algo peor, de los insultos de David Hibribe a quienes no voten como él, como el video de perdón de Caetano Veloso Lula por la plata que faltó en Petrobras, o la frase de la insoportable directora teatral uruguaya, Mariana Morena, de que si no sos izquierda no sos artista, esto es una escalada. Esto es una escalada en la cual estos artistas, algunos buenos, algunos de cuarta, logran insertarse en el público como algunos comunicadores que los acompañan y entonces precipitan actitudes y de repente actitudes colectivas bastante embromadas, ¿no? Porque si uno comenta casi con tragicómica jocosidad los disparates de David Hibribe, cuando se ponen en barra y todos juntos en este tipo de actitudes, sí pueden generar algún movimiento social, aunque en Brasil, por ejemplo, están generando lo contrario, están generando que la gente que no es de izquierda boicote a sus artistas, después de que Lula los premio con 4.000 millones de dólares de subsidios este año, especialmente en San Pablo, donde quiere ganar la municipalidad y las vecinas para poder terciar en la elección nacional, bueno, la gente en Brasil tiene un poco más de lo que hay que tener y dice, no vamos a ir a los espectáculos de estos artistas, ni de Susa, ni de Caetano Noveloso, ni de este, ni del otro, y no van, ¿no? Pero, digo, atrás de esto está la posibilidad de, a través del arte, de la batalla cultural que nadie quiere dar, y que en este país nadie quiere dar, porque en los estamentos culturales nacionales se sigue premiando a la misma gente, digo, ¿no? Y cuando no se premia hay escándalos. Las comisiones de cultura de los partidos tradicionales no hacen nada del otro mundo por evitar seguir premiando a la misma gente y seguir destacando los mismos eventos, ¿no? Entonces, quiere decir que no solo es un... Pero, Javier, ¿tienen comisiones de cultura los partidos tradicionales? Bueno, el Partido Nacional tiene una comisión de cultura presidida por el señor Puglia e integrada por el amigo Fernández Más, pero el Partido Nacional tuvo comisiones de cultura... Pero, pará, ¿un cocinero como Puglia preside la comisión de cultura del Partido Nacional? Claro, a indicación de la señora Argimon, exactamente. Pero, bueno, esta comisión... ¿Vos vas a esperar que las comisiones de cultura de los partidos tradicionales hagan algo? No, por favor. Yo qué sé, a qué altura del partido... No, pero nada más, sí, me saco el sombrero, ¿no? Para mí uno de los grandes cantautores del Uruguay, y sin duda es el más prolífico, ¿no? Pero por lo menos ahora que las tienen. Ahora, tienen que dejar de pisar la misma huella de los artistas zurdos, digo, porque si no vamos a crear una alternativa, vamos a tener la misma problemática en 10 años, en 5 años, en 20 años, digo. O sea, yo no le niego talento a un músico porque sea de izquierda, no le niego... Ahora, ¿sabía la intendencia de que le den 80 mil dólares por una hora y media o dos de gorjeo del señor Dressler? Necesito que des una mirada, un ingreso, por 3 o 4 minutos de tiempo, de lo que está pasando con tu amplio conocimiento del tema internacional, lo que está pasando en la zona del Golfo Pérsico nuevamente, con los bombardeos de británicos y norteamericanos a los hutíes yemeníes, ¿y cuánto puede repercutir eso en una zona más que inflamable del mundo, en donde gran parte del comercio pasa por ahí? ¿Cuál es tu pronóstico en ese sentido? Yo hago notar que antes que empezaran hace 5 días estos bombardeos, los señores hutíes convocaron a una manifestación en Sana, en Yemen, incitando a la Tercera Guerra Mundial. Así nomás. O sea, esta gente no va a parar. Cuando la gente más, de repente, optimista, piensa que el tema musulmán termina en la guerra en Israel, en la guerra en Armenia... No, esto no va a parar hasta llegar a las calles de París, a las calles de Londres, donde han salido manifestaciones que son horrendas, a los atentados en todas partes del occidente, y lamentablemente no parece haber una administración estadounidense con el pulso necesario, yo no digo para arrasar, sino simplemente para dar idea de que puede arrasar con cualquiera que se le ponga adelante, con lo cual, voy a ser bastante cáustico, los niños malos se ponen en veredas. Porque digo, a Reagan estas cosas, o a Trump, dudaban en hacérselas. Dudaban en hacérselas, ¿no? Ahora, a un señor como Biden, que no sabe en qué día vive, ni cómo se llama, y tiene a su familia en juicio por corrupción todos los días, de repente se le puede hacer alguna otra cosa. De repente, un Maduro mismo puede hacerse el vivo con Biden porque sabe las cometas que le dio el Partido Demócrata. Entonces, la falta de liderazgo en el mundo es muy grande, es muy grande. En este momento, pienso que la tiene más clara el gobierno británico que el gobierno estadounidense. Ahora, que esta gente no va a parar, y que Sudamérica no se sienta al borde de los temas que corresponden a los desbordes musulmanes, que no se sienta, porque no solo por la AMIA, digo, porque en los 90, 91 hubo un golpe de Estado en Trinidad Tobago del 4% de la población musulmana para imponer un régimen fundamentalista y fue sangriento. O sea, no es igual el mundo de ayer al mundo de hoy, ni lo será el mundo de mañana, ¿eh? No, no, esto viene mal. Sí, claramente, uno de los dos grandes polos del mundo, si decimos que Estados Unidos es uno y China el otro, le está faltando liderazgo. Eso es el caso de Estados Unidos. No es el caso de los chinos, que claramente Xi Jinping tiene un líder, uno podrá o no rechazar lo que es esa brutal ditadura, pero nadie puede dejar de reconocer que el líder chino, sí, tiene las riendas por la mano, Javier. Los chinos tienen que tener, o los rusos, tienen que tener un interlocutor adecuado del otro lado, digo, ¿no? Porque si no lo tienen, una cosa es Kissinger negociando con Brezhne, otra cosa es negociar con Biden, digo, ¿no? Este, evidentemente, o sea, Kissinger era un tipo que se podía sentar a negociar con Brezhne y con Fidel Castro, con el cual tuvo una gran amistad, se supo, o con Mao Zedong, pero esta gente con quien se puede sentar a negociar. Te mando un abrazo, te despido hasta el miércoles. Un gran abrazo, hasta el miércoles.